La metabase busca ser un espacio de confianza para el usuario general y académico, dando en la medida de lo posible, acceso a recursos de alta calidad. Esto es posible a través de varias estrategias. La primera es poner a disposición de los usuarios una guía de estilo que les permite saber qué tipo de información se espera que capturen en sus envíos. La segunda, a través del personal capacitado que monitorea constantemente las colaboraciones a la ligoteca y aprueba los contenidos a publicar. Finalmente, una filosofía que concibe a los usuarios no solo como consumidores, sino como agentes capaces de aportar a las colecciones. En este sentido, se desarrollan sistemas de comentarios y valoración que permiten que los recursos sean discutidos y valorados también por la comunidad de usuarios registrados y no registrados de la metabase. Esto permite que se actualice y corrija la información de manera constante. Adicionalmente, de manera automática, la ligoteca descarta las ligas que puedan estar rotas. Pero de nada sirve tener todos estos recursos si no son utilizados.